Bueno pues ahí están Uy la cosa va de ruidas este año Ruidas sanadores y demás Chamanes sanadores, bueno aunque estos me suenan Bueno estos creo que si Buenas tardes ¡Gracias! 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 Cuentan que hubo un hechicero que tuvo que fabricar por defender a su pueblo una pócima para luchar. Y poquito a poquito iba a reemplazar por en medio del campo y de la montaña de aquel lugar hasta que su mujer fue y le dio ¡Gracias! 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 Nos comunican que una vez que termine esta chirigota, Almudena, en apenas 5 minutos sabremos el barnab Benimlechraf, esto es el a میilo que a valuedutan los siete de los seis los Pompeu vos , elante del mi editario y usted lo sube acompáñ您zessle con su Education States France 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 is a tengan solidaridad, que en el futuro de las fiestas hacerlo por lo que más quieran, pero el primero en la cantera donde se debe recibir algo más, que cuando comienza el concurso todos los años pasa igual, tal como canta mi familia me levanto de mi silla y me marcho del lugar. El ambiente frío en Camerino se traslada al escenario cuando te toca actuar ves que se levantan las cortinas y el teatro está vacío, mi familia es poco más es como si diéramos un ensayo, pero la doy con disfraz en la realidad no se me vaya a enfadar con nuestro aliento y unido, la unión hace fuerza a luchar y una vez comprometido, les iremos luego a los demás paso doble denuncia sobre una actitud que suele aparecer aquí en el gran teatro falla cuando el público una vez que ha interpretado el repertorio, pues familiar o persona a la que ha venido a ver se levanta y se va del teatro, creo que es de recibo quedarse hasta el final Por supuesto, el apoyo a la cantera debe ser por todas las partes Porque además si no nos perdemos chirigotas como esta, ¿verdad? Sí, sí, además muy divertido y como también los pasodobles han comenzado metiéndose totalmente en el papel que el bardo intenta cantar y los demás lo atan y lo amordazan en esta ocasión solo lo echan a segunda fila Por tu tata Yo que ahora en el mes de abril cumplo diecisiete Pa'l año que viene media independiza Y pienso en su referéndum con mi familia Y me ha colocado una una encima al sofá Mi madre me ha dicho si tú te independiza Ten claro que aquí no viene más pa' morzar Ni traiga la ropa sucia pa' que la lave Ni vayame ni a pedir dinero a tus pares Ni venga ni el día de reyes ni en navidad Y el día que te independice está fuera de la herencia Y al fin da más arrepentido de corazón no por conveniencia Cada vez que yo te la dea y a mí me llaman pa' una pelea Ma' tira un muro pa' que haga compro pa' madrugar Siempre respondo lo mismo A la próxima será Panoramí se inventó pa' el estreñimiento Una próxima que funciona del tío Revuja el gancho en unos cuantos alimentos Y te pone el vientrecito como un reloj En un recipiente mezcla aceite de oliva Manzana, vinagre, bátiles y melón Seis kiwi, naranja, uva y aloe vera Un cartuchito de pasa y siete ciruelas Y corre pa'l cuarto baño tú del tirón De solucionar problemas pero si lo hacen bien Cada vez que te pete sale una reducción al Pedro Jiménez Cada vez que yo te la dea y a mí me llaman pa' una pelea Pa' tira un muro pa' que haga compro pa' madrugar Siempre respondo lo mismo A la próxima será En Cádiz, en el Machique y en Plaza Sevilla La banda en España el lunes estaba colgada Y el martes por la mañana ya amanecía Corga la de Andalucía, fituque plan El miércoles le tocaba el pendón de Cádiz Bandera que representa nuestra ciudad El jueves el orgullo gay porque era su día El viernes salto el levante y ninguna vía Y le saca la conclusión que en esta ciudad Hay cabida pa' todo el mundo Hay respeto por cualquiera Y hay palo porque todo el curro lo tiene el que cuelga la bandera Cada vez que yo te la dea y a mí me llaman pa' una pelea Pa' tira un muro pa' que haga compro pa' madrugar Siempre respondo lo mismo A la próxima será Pues a la próxima será Ahí cuentan los couples de estos irreductibles galos Que toman el tipo de los cómics que dibujaron en aquella época Albert Uderzo y René Gostini Y que ahora han tomado Gianni Ferry y Didier Conrad Que por cierto el último es Asterix en Italia Y muy gracioso que está Ah bueno pues hay que recomendarlo para que lo lean Es que el de la bandera claro Tiene mucho trabajo Sube la baja muchas veces Y la bandera de Plaza de Sevilla Que también la tenemos Tenemos una cámara vista de pájaro en la Plaza Sevilla Hemos estado viendo durante estos días Pues algunos lugares de la ciudad Como lucen en directo Y lo seguiremos haciendo así Hasta que terminen nuestras retransmisiones De este gran concurso Vamos con el Popurrí Esta es la última agrupación Recordemos que después del Popurrí Reacciones E inmediatamente después En apenas 5 o 10 minutos Tendremos el veredicto del jurado Para saber cuáles son las agrupaciones Que pasan a la final En puntería y precisión Los galos somos los primeros Tan solo fallar de encima Que la verdad es que no es muy bueno Tengo detreza con la arma Con el arco y el meón Soy pura fribla Deportista Barón y licua Perdón Tengo dos vices Por mi madre Son dos patas de amor Si no me crees Yo te lo enseño Enseñalo Que no te creo No te creo No te creo Mi inteligencia es superior A la de cualquier ser humano Y si me afecto Y me arrepiento Soy más guapo Que cristiano Tengo tableta Y un iPhone Y un Apple Y me han regalado Ya están en los motos De caballos Y un EPS Y me han montado Y yo tengo una derma Que no hay fantasmas Que eso aún no se ha inventado Yo desde que nací Ya nunca soy extraño Yo nunca fui un niño normal En la Galia hay un dicho popular Que los niños nacen Traen un pan, salud y dinero Y yo solo trae salud Y el sobaco lleno pelo Mi pato fue el primero Hecho por cesárea En el hospital En el hospital Galia del Mar Salía hasta en el Galia En formación Porque mi pato vio Por lo visto Se quedó mudo Porque yo andase Ya venía Con la espada Y el escudo Obelio con la comida Nunca perdona Se traga Vente esparada Del Mercadona Trece cocina Y quince jabalí Siete matas Al horno Y un de fin ¡Papara, papara, papara, papara! Obelio, no es vegano Un, dos, tres Una noche Que estaba en la aldea Cuando todavía No había cenao Ni lo hace ir Me han mandado un guasa y vienen los romanos, coger los escudos, las patas en la mano y estar preparados. La una, la dos, la tres, la cuatro, la cinco. Las seis de la mañana y todo el mundo es vallado y los romanitos en la vida han llegado. Prestadme atención, yo le mandé un guasa a nuestra ubicación. Tequilla, eh. No ha llegado y tené todavía la bretaña. La romana no tiene guasa. No, los romanos quieren castaña. Yo estaba desesperado, que te juro y a ti por mi madre que yo me encontraba allí más agobiado. Que Spiderman en el centro donde he escapao, entre el frío, el ruido y sin cena. Yo no daba miedo, yo daba pena. ¿No estáis escuchando? Ah, lo siento era yo, que me estaba cagando. Y a la diez, la mañana, una videoconferencia de los romanos. Me, 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 me. Lo siento, mano. Se nos van a viril a los catorce caballos. Y para colmar entrar en la galia, cogí caravana. ¿Sí? O nos vemos mañana. Me pegué. Me pegué. Me pegué. Me pegué. Con un romano le endiñé. Le 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 endiñé. Con las dos manos. El ro rojano llorando. La que me 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 está dando. Y aviso. El ro ro rojano. A dos hermanos y los tres se la dieron mortal, al pobre galo, le repartieron a trozo, porque repite la letra, porque soy tatatatatataoso. Le repartieron los brazos y también los dientes, le cogieron diez puntos en la misma frente, los labios hinchados, los ojos molados, entre dos lo agarraron y a un palo lo amarraron, incluso cuando ya Romano lo iba a arrebatar. ¿Qué pides en tu último alegato? Vamos a ser felices, vamos a ser felices de los brazos. Eh, con la campaña llegamos y en caliente, era martes, santo, fíjate. ¿Y qué? Con San Antonio y Mayo paseándome, y en la calle ansia me colé. Yo, que escuché tambores que venían pa' mí, y unos tapirotes de color marfil, con su capa roja y sirio en la mano. Dame cera, y que sin darme cuenta no los vi venir, y al mirar pa'lante ya los tenía aquí, eran ese homo y ochenta romano. Cagaito, cagaito, a la plaza mina que es mi cagaito, el rubito de la lira. ¡Ay, seismí ola! Cagaito, cagaito. Cagaito, cagaito. Fo' al programa de la bó. Fo' al programa de la bó. Y en cuanto cambió la boca, pasará pal我們 lloró. Y te juro por mi madre que no era por la emoción. Pablo López y el de Juánez, junto con Manuel Carrasco, se hilaron del pirón. A la puerta de Merencia los pulsaron en medio de la canción. Canta para adentro, mientras machica un polvorón. Tiene el tono más perdido, cuchajeo en una mala manifestación. Un romanito se balanceaba, pa' saltar la tapia de la Galia. Y como veía que solo lo podía, vino otro romano pa' saltarla. Dos romanitos se balanceaban, pa' saltar la tapia de la Galia. Y como veía que tampoco podía, vino otro romano pa' saltarla. Dos romanitos se balanceaban, pa' saltar la tapia de la Galia. Son tan cortitos que no se dan cuenta, que en la Galia no tenemos puerta. Preparo este brebaje, pa' darle todo a los de arriba. Y si por desgracia no funciona, a la próxima será la vencida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!